José anda a comprarte unas birras que esta noche vienen los chicos Una No te puedo vender gordito, mañana son las elecciones y hay veda electoral Uy, me re había olvidado ¿Ahora qué vamos a hacer? Sin sustancia la noche va a estar arruinada Ah, la democracia, no podemos vivir con ella, no podemos vivir sin ella, ¿no? Una vez más los fármacos salvándonos de la descargada realidad Menos mal que todavía teníamos todo ese clona de la época que Augusto se quería matar, ¿no? ¿Alguien quiere más pala? Cortos corbata Bueno, bueno, no debo divertido mucho con el video de hoy Pero ahora queríamos tomarnos un ratito para concientizar sobre la celebración de la democracia Este domingo queremos que todos voten bien Sí, sí, que todos voten Pará, ¿a qué te referís con que voten bien? O sea, ¿nos estamos refiriendo a votar a...? Sí, sí, a votar a... O no, pará, ¿vos te estás refiriendo a votar a...? Me parece que no nos estamos refiriendo al mismo, ¿no? No, no sé, ¿vos a quién te referís? Porque yo me refería a... No, no, pará, no lo digas No lo digas porque te podrían impugnar el voto Porque en caso de que no estemos hablando del mismo, ¿qué hacemos? Nada, la intolerancia no es algo que deba tener lugar en la celebración de la democracia, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Basta, chicos, ya lo hicieron incómodo para todos